cuando eliminamos archivos o carpetas estos se van directamente a la papelera de windows si después te arrepientes de haber eliminado dichos archivos podrás restaurarlos desde ella después de varios días windows va a eliminar los archivos de la papelera independientemente de si tú lo hiciste o no no estarán todo el tiempo ahí la desventaja de hacer que se guarden en la papelera los archivos eliminados es que si tienes poco espacio en tu disco duro no es nada recomendable porque cualquier archivo que esté dentro de ella ocupa espacio y en este caso en vano porque en teoría si eliminas algo significa que ya no lo necesitas por supuesto que puedes ir a la papelera y vaciarla pero lo ideal será que los archivos se eliminen saltando la papelera entre comillas se van a eliminar de forma permanente voy a mostrarte lo que acabo de mencionar aquí tengo una carpeta activa que es la de vídeos y es la carpeta de modo dios que creé en un vídeo anterior este acceso directo ya no me interesa por lo tanto lo voy a eliminar voy a presionar la tecla suprimir y vemos cómo automáticamente se ha eliminado sin siquiera aparecer un aviso esto es algo nuevo en windows 8 no avisa realmente cuando eliminas un archivo porque windows sabe que ese archivo sigue estando aquí en la papelera estamos viendo la carpeta que he eliminado si ya no queremos este archivo debemos vaciar la papelera o eliminarlo nuevamente usando la tecla suprimir pero en este caso lo voy a restaurar voy a hacer clic derecho sobre él y voy a presionar restaurar que lo que hace es regresar el archivo o los archivos en donde se encontraban originalmente que en este caso es la carpeta de vídeos lo que voy a hacer es nuevamente seleccionar el archivo pero en este caso lo que voy a hacer es mantener presionada la tecla mayúscula o shift y presionar la tecla suprimir y vamos a ver cómo en este caso si aparece un aviso y dice está seguro que desea eliminar esta carpeta de forma permanente me está diciendo de forma permanente es decir no la va a trasladar a la papelera voy a decirle que sí y una vez que lo haga se habrá eliminado si entro en la papelera no la vamos a ver porque al presionar la tecla mayúscula le estamos dando autorización a windows para que la elimine de forma permanente en un principio dije de forma permanente entre comillas porque hay programas que pueden recuperar esos archivos aunque no en todos los casos lo único que tienes que hacer entonces es seleccionar el o los archivos o carpetas que deseas eliminar mantener presionada la tecla mayúscula y presionar la tecla suprimir o también con la opción del menú contextual haciendo clic derecho mantener presionada la tecla mayúscula y seleccionar esta opción que es eliminar va a aparecer el mismo aviso yo voy a decir que no y esta es una forma de eliminar los archivos o carpetas evitando que se trasladen a la papelera